Que ganamos el primer hogar, ni siquiera lo puedo creer, nada es cierto. Hola chicos, oigan pues vamos a iniciar con este juego que se llama Fall Guys, que está así como muy en tendencia. La verdad es que nunca han jugado a este, pero pues vamos a ver qué tal, dicen que bien padre, estoy emocionada, estoy nerviosa. A ver, vamos a elegir primero su vestimenta, ¿verdad? A ver, vestimenta. ¡Qué bonito! ¡Ah, yo escojo el saludo que quiera! ¡Ah, no tiene saludos azucarados! ¡Ah, no! ¡Ah, ese se me hace lindo! ¡Ese! ¡Qué bonito! ¡Ay, tiene chones! Como somos pasteleros, vamos a elegir los sprinkles. Acá, el color. Tenemos opción, ese está bonito. Nos vamos a ir con morado porque ando de morada. ¡Ay, mucho comento, es cierto! Nos vamos a ir condecorando pasteles, el rosa. Play, ya play, ya jugar, ya. Ahí estamos. Ya estoy nerviosa. ¡Tanta gente va a jugar! ¿Ellos van a ver lo que yo hago? No, verdad, obviamente. ¡Sí! ¿Ellos van a ver lo que yo hago? No, pero no en vivo. Creo que no puedo, como que me voy a perder ahí en el color. A ver. ¡Ay, no! Ya me puse nerviosa. ¡Eh, no! ¡Quítate, quítate! ¡Ah, no! ¡No! Acuérdense que es como las tortugas, no importa. Hay que ir uno como de baile. ¡Quítate! Ahí está. Y de ahí... ¡Ay, ya me eliminaron! Al parecer no nos fue bien en esta carrera. Bueno, pues más o menos. Y dice, ¡salta, salta yo! Oye, pero ya voy a empezar. No, no, no. ¡Jorge, Jorge, Jorge! ¡Dime, dime, dime! ¡Yo quiero ver de frente! ¡No! No te caigas, famoso, síguele, síguele. A ver. ¡Ay, espérate! El truco era dejarse ir por esas cosas. Me di cuenta. No estaba tan fácil. Ya, ahí va. ¡Ah! ¡No! Tengo que concentrarme. Espérame. ¡Ah! Mira, está emocionado el pobre. Déjenlo, saludo, miren. ¡Ah! Mira, ¿para qué me quiero hacer la de...? ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Por qué? Se emociona y pierde. Es lo mejor del mental. Ya al menos salí con la de este. ¡Ay! 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 ¡Ay, es muy agresiva! ¡Ah! ¡Quítate! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Está bien, sí. ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Eh! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ah! ¡Mómate, rápido, rápido! ¡Ay! ¡Logré pasar! Ni yo me la creo. ¡Eh! ¡Eh! A ver. A ver. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡No, amigo, amigo, amigo! ¡Amigo! Ahí estoy. ¡Eh! ¡No, no! ¡Espérame! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, no! Esta ya es la última. Ahora sí está la última. A ver. La buena. Esta es la buena. Lo siento. Lo siento en mi centro. Lo siento. ¡Ay, pero si es complicado, ¿no? Eh, ya me pusieron más adelante, ¿verdad? ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Y luego ya me voy para acá. ¡Ay! ¡No! ¡Ya me van a eliminar! ¡Dale, dale! ¡Ándale! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Chin, chin, 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 chin! ¡Vale! ¡Ah! Bueno, más o menos, ¿no? O sea, dentro de lo que estuvo. Y Jorge así. Oigan, no, pues hay que intentarlo, hay que practicarle, pero pues, ¡eh! ¡Ahí va! Este, creo que yo, sí, 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 sí. O sea, fue así como un come fue. Y ya terminamos de jugar este juego, la verdad es que está entretenido. ¡Hola, chicos! Pues espero estén súper bien. Oigan, pues en este video vamos a hacer un pastel que está súper, súper, súper en tendencia, que la verdad es que sí lo han estado como que viendo mucho. Yo ya lo jugué. Ahí están viendo cómo fue que me fue, me fue súper mal, pero lo estoy intentando porque la verdad es que sí está como que te traumas, o sea, como que quieres estar ahí un buen rato. El chiste es que seguramente lo van a estar pidiendo en muchísimas fiestas infantiles, así que por eso mismo vamos a realizar este tipo de pastel en 3D. Recuerden que ya sabemos cómo hacer el fondant y la ganache, y si no, puedes ir a ver uno de nuestros videos como los que les voy a mostrar acá para que puedan irlos a checar y ver. Así que suscríbanse a nuestro canal que es completamente gratis y puedan checar todos los videos que sacamos cada miércoles. Así que vamos a empezar. Oigan, pues lo primero que necesitan es imprimir la figura de su amigo y como lo van a estar viendo mucho, 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 es preferentemente que lo impriman y siempre lo tengan a la mano. Ahora sí me voy a recortar mi pastel en 3D. Para esto necesité dos pasteles de 16 centímetros y tres pasteles de 14 centímetros. Empezamos a recortar y voy a hacer un poquito de K-pop para rellenar las figuras que me faltan. Así que vamos a hacerlo. Ahora sí vamos a hacer la K-pop y para esto es toda la migaja del pan, de todo lo que me sobró para completar y darle más forma, que es algo que me encanta hacer. Así que toda la migaja aquí la voy a poner y la vamos a integrar con un poquito de nuestra ganache, que es esta, que es la que estamos trabajando para hacer el sellado de pan. Que recuerden que está el video donde lo pueden checar. Y ahora sí, vamos a mezclarlo y lo vamos a aplicar al pastel. Ahora sí vamos a aplicar nuestra K-pop por todo alrededor. También esto antes se le llamaba cemento pastelero y simplemente lo vamos trabajando. Tiene que quedar una consistencia que esté manejable, suavecita, así como si fuera una plastilina, pero que nunca esté desgrasando porque si te empieza a desgrasar vas a tener problemas. Así que puedes empezar a poner y después puedes pasarla al refrigerador para que vaya tomando también consistencia y no batalles al momento del forrado que vayas a aplicar con tu ganache. Y ahora sí vamos a poner nuestra ganache sobre nuestro pastel y ya si se fijan vamos aplicando. Yo tengo la forma, la boquita y todo, pero si se te olvida no te preocupes, puedes ponerlo arriba de la ganache inclusive ya que está fría o un poco de chocoplastilina para darle forma. Y ahora sí vamos a aplicarlo todo, todo, todo sobre nuestro pastel para cubrirlo bien y con mi herramienta carisísima de París. Obviamente, pues no, ¿verdad? Es este acetato que consigues en una papelería, alisa las formas redondeadas y después con la espátula como lo hago aquí. Y con un acetato más pequeño vas a redondear como los bracitos para que te dé también forma como lo hacemos aquí. Pues ahora sí ya quedó nuestro fall guys, ya está listo, ya lo refrigeramos, lo voy a tocar nada más para que vean, ya no se me pega nada, ya está bien resistente, esta ganache es perfecta, por eso les menciono mucho que necesitan ir a ver el video para que sepan cómo trabajarla. Y ahora sí nos vamos a ir a forrar, también lo pueden hacer con chantilly o buttercream, pero esta vez lo vamos a forrar con fondant porque sentimos que a los niños les gusta mucho esa capita de azúcar, así que vamos a extenderlo y a forrar nuestro pastel. Vamos a ponerle agua y vamos a evitar ponerlo en la parte blanca para que no se nos pegue ahí nuestro fondant. Y ya medimos y ya vamos a tener aquí el cuerpecito de galín. Aquí está, miren, entonces ya está casi listo, pero todavía si se fijan por esta parte no quedó, entonces no pasa nada porque lo vamos a cubrir con una franjita. Primero le quito, ay, perdón, no aplaudí, ahora sí nada. Y lo van a cerrar así como si cerraran una empanadita, le pellizcan, le pellizcan como si pellizcaran a alguien que quisieran mucho. Ahora sí vamos a empezar a recortar todo el excedente de fondant y vamos a sacar esa planchita de fondant y vamos a empezar a aplicar y a sacar también lo costurera que llevamos dentro. Vamos a empezar a quitar los pliegues con tijeras para que esto se pueda forrar por dentro de la mano y con mi herramienta que es el Dresden Tool, que es mi favorita para empezar a poner todo lo de los bordes y así. Y si no tienes esa, pues puedes aplicar también un estilete o un palillo. Miren, esa me encanta a mí. Y después de esto, pues el chiste es seguir como aplanando. Tú no le tengas miedo porque la ganache ya te ayuda como un súper buen para poder estar manipulando tu pieza de pastel. Recuerda que la ganache tiene que estar refrigerada en este punto y el fondant tiene que ser de extremadamente un buen, buen fondant. Recuerda que para eso puedes ver mi video de cómo hacer un buen fondant. Lo puedes ver antes para que lo puedas checar. Y aquí pellizcamos, si se fijan a plano, ahí está listo. Desaparece. Esto es paciencia, mucha, mucha paciencia. Hasta que quede listo y tapar todos esos pedacitos. Ahora sí, para la cara usamos un cortador para empezar a marcar y retirar eso que teníamos de base blanca. Por eso le había puesto maicena, no sé si se acuerdan. Y si no se acuerdan, pueden regresar el video. Y ahora sí, le retiramos ese círculo y ya está lista nuestra carita. Ya empezamos con las líneas que aunque ustedes no lo crean, fue lo que más me costó trabajo de hacer. Aquí lo ven como que lo hice una vez, pero no, lo hicimos como 352 veces sin exagerar. Y hasta que ya nos quedaron las líneas. Vamos poniéndolas poco a poco. Así que les digo, no se desesperen. Este tipo de trabajo requieren de tiempo, dedicación y mucho amor para quien se lo vayas a regalar o a quien se lo vayas a vender. Y ahora sí, los detalles. ¿Qué es lo que más importa en este pastel? La verdad es que este amiguito como que llevó tiempo, pero lo hizo que saliera todo súper padre. Y a los ojitos, siempre que pongo cosas o detalles negros, lo que hago yo para ahora sí que no manchar, es que los pego con manteca. Y de aquí voy a centrar mis ojitos. Voy a ver aquí. Ahí estamos. Muy bien. Ahí estamos con este. Y ahora sí. Ay, no. Son más abajo. Ahora, por ejemplo, si me pasa eso, es que los voy a poner más abajito. Y ahora sí, vamos a poner el té de final de este cuernito. Y pues ya ven que le pueden poner así como lo que quieran adicional de detalles, de así mil cosas. Yo lo voy a dejar hasta aquí y le voy a poner también como spray. Este spray es de dulce, completamente comestible y eso es lo que hace que se vea como brillosito. Total, le pueden poner aceite y lo voy a poner aquí en todo, en todo, en todo para que luzca bastante. Está pasando de algo este aceite. Pues ahora sí, ya el último detalle es nuestro cuernito. Y ya quedó. La verdad es que súper contenta. Me emocioné mucho con este pastel y la verdad es que lo hicimos en modo flash. Lo hicimos en flash, o sea, de que un día es rápido. Así que estoy segura que ustedes van a poder hacer. Y espero nos manden fotos por ahí en nuestras redes sociales de Decorando Pasteles en Instagram, en TikTok. Por todos, búsquenos, pero para compartirlos ahí en Instagram nos pueden etiquetar como Decorando Pasteles. Y también quería agradecer, oigan, estas bases hermosas que ven por aquí, que lo van a checar. La verdad es que me súper encantan. De Middle Letter, que la verdad es que muchísimas gracias a todo el equipo de Middle Letter. Padrísimas sus bases, me encantaron en toppers y todo. Y bueno, creo que llegó la hora de partir a este amiguito. Lo sentimos mucho, pero pues este es su fin. Logró ganar, pero aún así lo tenemos que partir. Así que espero hayan disfrutado mucho este tutorial de cómo hacerlo. Y nos vemos en el próximo video. Soy la Chef Daniel San. Y les mando todos muchos saludos azucarados. Y nos vemos en el próximo video. Vamos a partir. ¡Gracias!